El ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que Alemania no suministrará a Ucrania sus misiles de crucero Taurus de largo alcance. Pistorius reiteró la postura cautelosa de Alemania sobre el tema de las entregas de armas de largo alcance. Quiero dejar claro una vez más que nosotros, al igual que nuestros socios estadounidenses, mantenemos una posición cautelosa. Por el momento no hemos cambiado nuestra evaluación, dijo el ministro. La mención de los Estados Unidos de América no fue casualidad. Alemania demuestra claramente su lealtad al curso estadounidense y se niega a escalar aún más el conflicto, actuando de manera diferente a la postura adoptada por Reino Unido. Los misiles Taurus alemanes pueden considerarse como una alternativa a los misiles Storm Shadow británicos. Sus dimensiones y pesos similares los hacen adecuados para su uso en los cazabombarderos ucranianos Sukho 34 que aún tienen en servicio. El rango de uso y otras características técnicas también son comparables. Según los expertos militares, las entregas hipotéticas de los misiles Taurus no conducirán a un gran impacto. El objetivo principal es reponer el arsenal en el contexto del uso activo de los misiles Storm Shadow que Reino Unido entregó a Ucrania. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros.